¡Eeeh! ¡Golpe! ¡No existe el miedo! ¡Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo! ¡Y la presión se siente! ¡Espera en ti, tu gente! ¡Ahora vamos por todo! ¡Te acompaño a la suerte! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡Samina, mira! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo obtienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presento Hay que empezar a tercero Para tocar el cielo ¡Ahora vamos por todo! ¡Y todos vamos por ellos! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡Samina, mira! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡Ah, ah, ah! ¡Samina, mira! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡Ah, ah, ah! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Ah, ah, ah! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Guaka, waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mira San Calegua! ¡Porque esto es África! ¡ mercy! ¡생ina, mira San Calegua! ¡Ah, ah, ah! ¡ advertising service! ¡��서 que estamos a Advisor! San Maclellan Quella, quella